Hola amigos, bienvenidos a otro video más, pues el día de hoy nos encontramos aquí en la casa de Katy Pues este, vean, la verdad de que estamos haciendo este video Por lo que está pasando, verdad, nosotros pues, la verdad No sabemos, nosotros venimos ahorita a dejar, pues, monocapa Que mañana se va a poner el resto a su lejo, verdad Y pues, y también a ver cómo iban los parales Que los iban mañana justamente, vamos a empezar allá con los detalles Para inaugurar la casa de Katy Pero hay cosas, ciertas cosas, pues, de que nosotros no sé ni por qué Ni por qué motivo se está pasando, o por qué la gente está Está haciendo, quiere hacernos daño Pues la verdad de que nosotros no nos metemos con nadie Ni tratamos a nadie de meternos con alguien O de relacionarnos con alguien O platicar diariamente con alguien Solo con la única señora que hablamos casi siempre es con Doña Cela Pero ella es una persona de mucho respeto, verdad Y pues, ahí sí que, pues, nosotros nos sentimos mal por lo que está pasando Lo que está pasando, Katy, también, va Lo que la gente está, está, pues, haciendo No toda la gente, sino que, pues, son otras personas Por decirse así Como dice mucho, son personas que son bien envidiosas Que no quieren que, que prospere la otra persona Y pues, sinceramente, eso está bien, mucho feo, va Porque, que hagan eso Y uno contento, jalando esto para salir adelante Y todo, y viene a encontrar unas cosas que Desaniman, realmente desaniman bastante Y nosotros, pues, no, no le hemos hecho nada Y, como vuelvo y repito, no le hemos Yo hasta, yo no converso más que todo con nadie Porque yo soy una que no me gusta tener Así como amistades tan de una vez Porque en veces uno, tal vez, ni tiempo tiene Anda de aquí para allá, de allá para acá De tiempo tienen conversar Y muchos dicen, ah, eso es creer Mejor es alejarse un poquito de las personas Porque en veces le buscan problemas a uno O hay veces de que por O hay veces de que por uno brindar la mano Ya quieren agarrarle los pies Porque, pues, se recuerdan de la otra vez Cuando la cuenta de Katy fue robada, ¿verdad? Este Hubo alguien detrás de todo esto Pues, por las coquies Y todo esto que se aceptan Cuando uno se entra en otro navegador Y, pues, la verdad de que Se dio, se dio Pero, la persona Esta persona Quiso, pues Aprovecharse de la situación Quiso, como, pues Hoy es Vamos a ver, hoy es Este, vamos a ver ¿Hace cuánto fue eso, Tati? Hace como Unos dos meses No Eso es lo de tu cuenta Sí, fue hace como dos meses Dos meses Vaya Hoy tenemos, este Martes 13, ¿va? Y Nosotros, la verdad Es de que estamos Grabando este video Porque realmente queremos No queremos Pues, quedarnos callados Lo que yo quiero es, pues Es, este Que ustedes sepan Y que hay Así como hay gente buena Hay gente mala también Y la verdad Es de que hay mucha gente Con una gran envidia Que no lo puede ver Prosperando A alguien Hay veces de que Hasta mandan información Que les pagan Para venir a hacer Cosas malas Y saben algo Que aquí en aldea Hay tanto patojo Y Y por eso Miren Es de que Nosotros Preferimos Mejor no platicar Con nadie Aunque nos digan Creídos Nos digan esto Y el otro Pero es que No se le puede llamar Amigo a cualquiera Porque cualquiera Por decirse así Lo vende a uno O por ganarse Unos quixales O como dicen Amigos no hay En esta vida Ajá Y pues Ahora Han habido Personas Que pues Está el tema De Wilder También va De que Pues aquel Hubo Pues pasó Con Wilder No va a pasar Con nosotros Verdad Un patojo Va ¿Cómo se llamaba Este patojo? El Titi No sé Cómo se llama Titi Le decían Este Él Se había Pues Puesto Había enviado Información Verdad Que no La verdad No No es así Que adentro Brindando trabajo Imagínense Él brindando trabajo Wilder Brindándole trabajo Y aún así Pues traicionando Como que no muy Va Entonces pues Y todo lo hacen Por la necesidad Lo hacen Porque pues Ellos tienen necesidad Y que venga Alguien de Estados Unidos Y les diga Por eso mismo Nosotros no nos gusta Dejar números De personas Nunca dimos Número de Julio Nunca dimos Número de Jocelyn Nunca dimos Número de nadie Porque nunca Queríamos que esto Pasara Habían veces De que Habían personas De que Querían Eh ¿Cómo se dice? Número de Jocelyn Número de De Julio De Lalo También me preguntaron Del señor Igual Y yo lo que Les decía Ah pues No sé si tienen Número No tienen teléfono Pero yo no sé Muy bien Le dije No lo hacíamos No lo hacíamos No lo hacíamos Porque sabíamos Porque sabíamos De que si nosotros Dábamos Digamos va Le damos un número De teléfono A ellos Ellos con necesidad Ellos ya Ya puede Hay gente mala Que solo busca Cómo hacer daño Imagínense Hay Hay hasta de aquí mismo Los de aquí Los de la misma aldea No todos Solo estoy diciendo Las personas Que pues Al que le quede el saco Que se lo ponga Va Porque así Hablando claros Hablando Pelados Dijo aquel Verdad Hay muchas personas De que por quedar bien O a veces Por no trabajar No tener Este Aquel deseo De salir adelante Trabajando Diariamente Les gusta Lo fácil Entonces Este Optan Verdad Por pues Ah no Pues yo te paso Chisme Yo te paso Esto Yo te paso El otro O se inventan Las cosas O se inventan Ya de más O hay veces Que hasta Hablan De su propia Familia Y créanme De que A mí me consta A mí me consta De que hay veces De que hay cosas De que pasan Ya no pasan A ser normales Y como lo es esto Entonces pues A lo bien Nosotros Miren Hemos tenido Tantos problemas Ahorita Con esto Cosa que nosotros No No hemos Enseñado A nadie Verdad Pues nosotros Katy solo Me dijo a mí Pues Mira Y más De que yo manejo Más las redes De Katy Este Ahora La privacidad De Katy Es muy aparte Ella maneja Lo que es De ella Y yo manejo Lo que pues Ella me dice Que yo maneje No todo Porque tampoco Debe ser así Entonces Bueno Igual Nosotros somos De uno para el otro Ajá Entonces no hay Ni contraseñas Ni aquí Ni allá Y tampoco Es de ser tóxico Y si le tenemos Es los dos Iguales Igual Son contraseñas Iguales Pero bueno A bien Esta persona Miren Solo les voy a enseñar No voy a decir Nombres todavía Pero voy a enseñar Esto para que Él vea O vea La persona Esta De que nosotros Sabemos Quién es Vean Es Esto Esto Cuando se robaron El canal De Katy Ella aprovechó A mandar Estos mensajes Miren Es tu último día Que tiene tu canal Abierto Te lo voy a quitar De nuevo Dice Si no quieres Que te vuelva A quitar tu canal Entonces Mándame una foto Tuya Completa Desnuda Y cuidado Y le dices A tu novio Y a tu familia Porque le puede Ir muy mal Lo juro Esto no es un juego Ahí le hice yo Dos llamadas Y no contestó Vean Este es el nombre Miren José Luis Rodríguez Aquí está ¿Cómo se llama? Esto fue en Instagram Vean Aquí yo Traté de buscar Pero yo Cuando me metí Ya había borrado Todo Ya borró Absolutamente Todo Y aquí quedó Su perfil Aquí está el perfil De esta persona Que pues Y nosotros Ya sabemos Quien es Más o menos Esta persona Y por eso Yo se lo hago Enseñar Ahorita Se lo enseño De que yo Tengo toda Esta conversación Donde pues Le envía Eso a Katy Y pues Yo le respondí Yo también Le respondí Pero No No carga Eso Pero yo Te estoy pasando Pero no No carga Y vean Hay otra cosa Aparte de eso Miren Lo que mandó A hacerle a la casa Es lo que más Nos enoja Y eso es lo que más Eso es lo que realmente Yo estoy enojado O puede ser otra persona Envidiosa También No sabemos A cualquiera Le puede pagar Para que venga Y haga esto En serio Miren Créanme De que eso Es algo Que la verdad Miren Estos mensajes Acaban de caer Y vean No No te dejaré En paz Pensalo Saber a que patojo Que ni escribir Sabe Mandó Pero en realidad Yo solo sé Que puede ser De aquí De la misma aldea Y si El que vino a hacer esto Es de la misma aldea Es de acá mismo Pero nosotros Solo lo estamos dejando Y lo estamos dejando No para Ni vamos a estar De que Ay que esto Y el otro Ya sabemos esto No Sino que ya cuando sepamos Vamos a dar Una sola noticia Y así que Vean Sinceramente De que nosotros No sabemos Verdad Por qué Él está haciendo esto Y la verdad De que si estás Viendo este video Esperamos De que pues No te vayas a arrepentir No es una amenaza Sino que pues es De que nosotros También vamos a tomar Cartas en el asunto Porque esto no se hace Y menos Hacerlo en algo Que realmente significa Tanto para Katy Y tanto para mí Sinceramente Que Ay no se va Cuanta gente así Debe existir En este mundo Gente que no quiere Que uno Prostere Yo soy Yo soy Yo soy una De que si miro Esa persona Está haciendo esto Y el otro Yo le digo Ah que bueno Me alegra Que siempre Siga luchando Y por qué No podemos Hacer todos Igual De Echarle la mano De seguir Apoyando Darle ánimos Que salga adelante Sinceramente No sé Cuanta persona Puede ver Así con ese corazón Como le podríamos decir Es un corazón Tal vez Ni corazón Tiene esa persona O tal vez Solo busca Hacer El daño A Katy ¿Verdad? Dañar su figura O hacer Lo que pues Lo que quiere Lo que por Pues por lo que se ve Ella quiere dañar La figura de Katy O pues no sé ¿Cuáles son sus intenciones? O lo hace por molestar O no se siente bien Quiere O es una persona Enferma O necesita Apoyo O algo así No Y ese no es Una persona Que necesite apoyo Es una persona Enferma Es una persona Que no Piensa Pero ni Tal vez Ha de ser Como dicen Ha de ser un viejo ¿Cómo le dicen a eso? Rabo verde Rabo verde Algo así Le dicen Y pues que la verdad Es de que No es justo Créanme De que esto No es justo Y pues nosotros Vamos a seguir Vamos a seguir Yo creo que cuando Todo esto Que empezamos De YouTube Entré a trabajar Todos decíamos Ah no Pues sinceramente Solo buscan Para hacerle daño Eh Otra persona Hubiera sido Ah sí Manda la foto Y luego Ah tampoco Sinceramente Eso sí está Feito Por eso mismo Les digo De que por eso mismo Nunca se ha dado Números de teléfono Nunca le hemos dado Números de teléfono De otra persona Ni de Julio Ni de nadie Ni de absolutamente nadie ¿Por qué? Por lo mismo De que ofrecen dinero A cambio de algo Y eso Eso lo hacen Con personas Que no saben Y este Muchacho O no sé Cómo le puedo llamar Este Loco Demente Pues La verdad Se equivocó Y la verdad De que nosotros Ya sabemos Más o menos Quién es Y pues tenemos Una idea De quién es El que está aquí También en la aldea Entonces ¿Por qué está aquí? Gracias.